¿Qué es el régimen de Saddam Hussein? Seguieron a multiplicarse un mes antes de mi llegada. Dejaron un saldo de 22 muertos, entre ellos Sergio Vieira de Melo, el representante de la ONU. Había entonces una mezcla de esperanza y a la vez un comienzo de radicalización. Luego la situación siguió desmejorando. Fue el propio ministro quien escribió una carta para indicar la dirección a seguir. Yo participé en su redacción, sabía por qué me encontraba en Irak, lo sabía claramente. El propósito de mi misión era a la vez contribuir a la estabilidad de Irak, a la calma, y por otra parte, a restablecer la influencia de Francia. Era muy difícil porque los estadounidenses eran hostiles con nosotros por habernos opuesto a la invasión a Irak. Y los mismos iraquíes, muchos de ellos, habían regresado del exilio tras decenas de años por fuera. Estaban convencidos de que Francia estaba aliada con Saddam Hussein por intereses económicos. En todo caso, es lo que los estadounidenses les decían a las nuevas autoridades iraquíes y de ahí la enorme desconfianza con la que nos veían. Los partidos iraquíes que se oponían a la presencia estadounidense nos recibían bien. Nuestra ventaja en Irak era que hablábamos con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo, excepto los terroristas. Pero debo reconocer que incluso hablamos con grupos bastante radicales que teníamos entendido eran cercanos a la resistencia. Me refiero también a las autoridades religiosas suníes con quienes manteníamos relaciones muy cercanas. Este trabajo bien labrado nos permitió restablecer poco a poco cierta influencia en Irak. Los estadounidenses eran quienes tenían el poder, hacían las reglas y daban lecciones de democracia. Pero eran ellos mismos quienes manipulaban los hilos de las marionetas que estaban en ese entonces en el poder en Irak. Sí, esa idea nació porque estábamos convencidos de que no era posible estabilizar Afganistán sin contar con una parte importante de la población. Y por ellos había que facilitar una solución que incluyera a todas las partes y a todas las sensibilidades, inclusive a los talibán. Porque no hay que olvidar que los talibán son gente extremadamente radical. Pero más radical todavía es Daesh o Al-Qaeda. Entonces nuestra convicción era que no se podía tener un Afganistán estable sin dialogar con los talibán. Es lo que llamamos el proceso de Chantilly. Hubo varias reuniones para sorpresa de todos, mientras que todo el mundo nos decía que nunca lograríamos reunirnos con ellos en la misma mesa de negociación, pues sí vinieron. En todo caso, en la última reunión de gente importante ellos estaban allí. Pero no fue más allá, porque hay que reconocer que ya en esa época los estadounidenses, que al principio no creían y pensaban que esto era diversión para nosotros, no tomaban en serio lo que hacíamos. Pero cuando comenzaron a ver que comenzaba a funcionar, entonces se sintieron ofendidos. Es una oportunidad que se perdió. Ahora todavía no habíamos iniciado la parte fuerte de las negociaciones, pero habíamos logrado que todos aceptaran, incluyendo los talibán, un cierto número de principios. Lo importante de Chantilly era que todo el mundo estaba allí. Y no solo eso, los talibán no estaban solos. Uno no negocia con los talibán. Allí estaban los diferentes bandos afganos. La llegada de los talibán a París hizo que dos mundos que casi nunca o nunca se habían encontrado lo hicieran. Ya, todos los esos sínteges a parísedia del mundo. por cuál es el gobierno social, y talibán tenemos que pasar al saber lo que necesitamos. Gracias.